Música Vamos a conversar con el ingeniero Jesús Traterol quien es el coordinador de sistemas, marinas para que nos informe las actividades y materias de alimentación tan importantes que el gobierno guayrano está llevando y que el gobierno guayrano es un gran saludo Gracias. con el Fute Popular, la Moche, la Comunicación, la Comunicación, la Comunicación y el Dorf. Entonces se ha imprimido un recrase de esa instalación para que luego el mercado sea un mercado de repase en el horario. En el caso de la pandemia, el gobierno se ha producido la directriz de los patrones, los patrones, los patrones, los patrones, las autoridades, los patrones, los patrones, los patrones, los patrones, los patrones. la manera que nosotros podamos adoptar la nueva situación y nosotras, por ejemplo, en la que nosotras, la manera que nosotras saquear al nuevo, la siguiente, que crea que el aumento de la vida y con esa preocupación, nosotras, 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 y nosotras, 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 Con la vivencia. Lleva a bajar. Muy dura. Vamos a decir que la inclusión del goleón no hay que ser solamente del goleón. Si la inclusión del goleón es que se ha caído en el goleón. De un goleón muy barato. No puede llegar a la presa. En el goleón es que se ha caído en el goleón. Estas fueron las palabras del ingeniero Baezunca Tenol. Quien es el coordinador de la gran misión alimentación de aquí del Estado. Garina para el noticiero TV Calle. le reportó el licenciado Edicio García Sosa y la cámara Pedro Lari